Hola, ¿qué tal amigos? Buen jueves, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. La reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña y una roca de estabilidad durante gran parte de un siglo turbulento, murió hoy jueves después de 70 años en el trono. Ella tenía 96. El palacio anunció que murió en el castillo Balmoral, su residencia de verano en Escocia, donde los miembros de la familia real se apresuraron a su lado después de que su salud empeorara. Un vínculo con la generación casi desaparecida que luchó en la Segunda Guerra Mundial fue la única monarca que la mayoría de los británicos han conocido y su nombre define una era, la Era Isabelina Moderna. Trabajadores e integrantes del Sindicato Nacional de Cultura en todo el país protestaron en las instalaciones de los centros de los Institutos Nacionales de Antropología e Historia, por lo que sindicalizados se sumaron a esta causa. Por segunda vez, la protesta se hace por un déficit presupuestal de mil millones de pesos, incumplimiento de promociones de grado académico y la falta de prestaciones, señaló Jorge Alberto Mercado, integrante del sindicato y adscrito al Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas. Advierten que si no llegan a un acuerdo con el director del INAH a nivel nacional, Diego Prieto, tomarían el sábado los centros culturales como el Museo de Antropología e Historia en Ciudad de México o la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato capital. La Plataforma para la Paz y la Justicia en Guanajuato hizo llegar a la Relatoría sobre Desplazamiento Forzado Interno de la ONU la documentación de al menos ocho casos de familias desplazadas por la violencia y las desapariciones en Guanajuato. De acuerdo con este informe, la organización explicó que familias de personas desaparecidas han tenido que ser reubicadas de su lugar de origen a causa de las amenazas de las que han sido objeto, en su mayoría por la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Uno de estos casos es el de la familia Cardona Zavala, que documentó la organización internacional Frontline Defenders. Rosario Zavala Aguilar fue asesinada en octubre de 2020 después de buscar a su hijo desaparecido, Yatsiri Misael Cardona Zavala, en 2019. Quédense pendientes de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo. Bania Jaramillo.